hola cómo están bueno pues hoy tenemos un vídeo más y hoy voy a cambiar la regadera y pues bueno si mi regadera está como que un poquito oxidada ahorita la van a ver pero este la cambia de regadera es muy fácil probablemente muchos de ustedes ya lo hayan hecho sepan cómo hacerlo pero bueno para los que no pues no le tengan miedo es algo muy sencillo y sólo necesitan tres cosas básicas primero que nada una regadera a mí me gusta esta regadera que tiene partes como de plástico así evita que se oxide y así que es por ese motivo por el que voy a cambiar la que tengo ahorita porque está medio oxidada y este en particular me gusta son bastantes duraderas y económicas esta me costó como 150 pesos así es que pues bueno esta la recomiendo que otra cosa necesitamos pues bueno necesitamos cinta teflón esto es para evitar fugas a la hora de que pongamos la regadera cuestan muy económicas yo compré venían en un paquetito de dos en 17 pesos así es que también y aunque probablemente no lo ocupe pues todo depende necesitan una pinza de estas ok eso es para que les ayude a aflojar si es que está muy duro les va a ayudar bastante también se pueden ayudar también con una toallita poniéndola y así para que no se les resbale la mano pero eso ya depende de cada tiene bueno esto es lo básico que pueden tener probablemente ahorita yo no ocupe esta porque creo que está floja pero este pero la vez pasada la última vez que la cambie la regadera si la necesite entonces pues ya la tiene que tener usted a la mano esta chiquita me costó 170 pesos algo así muy económica o menos creo en chedragui si menos menos que yo recuerde es que la compré ya tiene algo así es que es mejor tener a la mano y se ahorran el plomero ya después les voy a explicar este para qué otra cosa les puede servir y además cómo ustedes cambiar ustedes mismos el herraje del baño o las llaves del lavabo que eso es algo que yo ahora lo aprendí y dije que lo había pagado lo mero por esto pero bueno este y es muy sencillo pero bueno vamos a la acción así que hoy vamos a cambiar en la regadera pues miren ahí está mi regadera esta es la que voy a cambiar y como pueden ver ahí está oxidado y ya está muy oxidado y muy feo entonces la voy a quitar la voy a cambiar voy a ver si la puedo desatornillar así mismo así solita y si si la pude desatornillar ahí va vean que fea y oxidada ya está y obviamente eso me va a oxidar me va a estar oxidando el tubo así es que pues no queremos eso se las voy a poner de cerca ya vieron así que pues bueno pues ahora ahí la tiré le voy a quitar lo que tenía de la cinta que tenía antes de la cinta teflón que tenía antes como le digo la cinta teflón es para evitar fuga saben que le voy a dar una limpiadita para que no se quede ese óxido ahí que no se quede ese óxido ahí está ahí está y 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 bueno pues como pueden ver la verdad es que si le pude quitar mucho o bastante lo que tenía de óxido ya le queda muy poquito aproveche también para limpiar el tubo por dentro lo amarillo que se ve de hecho es el cobre pero ahí enfocó bien pero bueno ahorita ya esté aprovechar como les digo también ahí adentro pero ahorita le voy a dar otra limpieza y le voy a poner el teflón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.